Cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de quien la emite y no de esta emisora. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa de Frente a Tabasco. Como todos los lunes y jueves, este programa se transmite en vivo a las 9 de la noche y usted puede verlo a través de nuestra señal vía internet www.canaltvx.com. Al día siguiente, es decir, los martes y los viernes a las 12 del día, usted puede escuchar la repetición de este programa a través de la estación de radio XHVX en el 89.7 de FM y también en nuestra página de internet de radio www.xcvx.com. Soy Moisés Dagnug, a sus órdenes, y me da mucho gusto recibir, como habitualmente lo hacemos en esta mesa de Frente a Tabasco, a nuestros analistas, el licenciado Feliciano Calzada Padrón. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias por seguir aquí con nosotros de Frente a Tabasco. Y lo mismo al licenciado Uldarico Canto. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches, ingeniero. Muchas gracias por seguir aquí con nosotros. Pues bien, amigos, una noticia que se da a nivel nacional, que es el resolutivo del TRIFE del Tribunal, la Sala Superior Electoral Federal. declara nula las elecciones para gobernador en Colima. Esto, usted dirá, bueno, ¿en qué nos afecta a nosotros a Tabasco? En un momento más vamos a hacer cuáles son las similitudes, irregularidades que tuvo esa elección que se llevó a cabo en Colima con la elección que se llevó a cabo aquí en Villahermosa. La injerencia del gobierno en publicidad, en gastos de campaña, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que el Tribunal Estatal de Colima le había dado el triunfo a José Ignacio Peralta Sánchez, que era candidato de la coalición PRI y Verde. El PAN interpuso una impugnación, llegó a la Sala Superior del Tribunal Federal y el día de hoy el tribunal falla precisamente a que son nulas las elecciones llevadas a cabo el 7 de junio en Colima para gobernador. Le voy a pedir al licenciado Feliciano Calzada y al licenciado Uldarico que nos expliquen aquí a todos más el entorno de estas elecciones en Colima y después vamos a ver cuáles son las similitudes y cuál es el paralelismo que podemos marcar entre esa elección que se llevó a cabo en Colima y el desastre de elecciones que se llevaron a cabo en Tabasco, en todos los municipios de Tabasco. Y ahí podríamos empezar a deducir cuál es realmente la tónica del Tribunal Federal Electoral. Si se va por la justicia o simplemente están actuando por presión política. Licenciado Feliciano Calzada. Sí, esto nos obliga como tabasqueños a recordar aquella anulación de la campaña que Manuel Andrade ganó hace muchos años. En aquella ocasión el tribunal, el Trife, que fue el que anuló la elección, en aquella ocasión señaló que la propaganda de la televisora estatal o de la televisora del gobierno había servido más a la campaña del entonces candidato a gobernador del Estado y que por lo tanto ese era el motivo por el cual se anulaba la elección. En aquella ocasión los tabasqueños pues sencillamente vimos con incredulidad ese argumento en virtud de que la televisora del Estado tenía muy poca presencia dentro de la sociedad tabasqueña. Es decir, no podía competir con las televisoras nacionales en cuestiones de noticias, en cuestiones de películas, en cuestiones de novelas, que era, y hasta la fecha que es lo que más atrae a la sociedad. Entonces, pero así se realizó e inmediatamente, bueno, pues se convocó a nuevas elecciones y ya vimos el resultado. Después de este fenómeno, el segundo fenómeno que tenemos ahorita vigente es la anulación del ayuntamiento, la anulación de la elección de la presidencia municipal del municipio del centro. Aquí la diferencia es notable, muy diferente, con los argumentos que se manejaron para anular la elección de gobernador en la que el candidato originalmente fue Manuel Andrade. Y digo que es muy diferente porque en las 80 cuartillas de la sentencia del tribunal son una serie de irregularidades que se manejaron, que se realizaron durante el proceso a grado de que de 700 casillas, sencillamente 140 fueron anuladas porque no fueron firmadas por los partidos políticos. Que la representación de los partidos políticos en cada una de las casillas es lo que certifica la veracidad de la elección en esa casilla. Por eso es que a la hora de levantar el acta final del día cuando se termina la elección a puerta cerrada, presidentes, secretarios, escrutadores de la casilla junto con los representantes de cada partido político se dan a la tarea de sumar los votos. Primero se separan, estos son los de un partido, estos son los de otro, etc. Y después a contar, pero todos bajo la presencia de cada uno de los representantes de los partidos que son los que tienen mayor interés en que no vaya a haber algún manejo de esos votos. Al final se pone que la cantidad, y esto lo saben todos aquellos ciudadanos tabasqueños que han participado en ocasiones como presidente de una casilla, como secretario de una casilla o como representantes de un partido político, sea cual fuera este. Entonces, al final, cuando se terminó el conteo, hay un espacio dentro de esa acta, dentro de ese machote que se pone que los votos emitidos en su totalidad en esa casilla fueron tantos, cientos o miles de votos según el tamaño del espacio territorial electoral donde pertenece esa casilla. Y luego se pone, cada uno en otro espacio, se pone cuántos votos de ese paquete completo, cuántos votos sacó cada partido político. Y ahí se anota. Y ahí cada uno de los representantes de los partidos políticos firma el acta. Entonces, ese es el aval más importante que tiene el día de la elección o la elección misma, la elección en cada una de las casillas. En 140 no firmó nadie. Por lo tanto, se anula las 140 casillas. En otro paquete, en 15 paquetes electorales, a la hora de abrirlos, ahora, perdón, ¿cómo se entera el Tribunal Estatal Electoral que 140 casillas estuvieron sin la firma? Porque el acta que el Tribunal Estatal Electoral hace, ahí señala que en 140 casillas no hubo esa firma que es indispensable para que la votación en cada una de esas casillas tenga el valor que la ley da. Y que da la firma de cada uno de los representantes. En 15 casillas, a la hora de abrir la paquetería, no encontraron ni un solo documento. Absolutamente no había un solo papel. De ahí el Tribunal Estatal Electoral le da un giro diferente. Aquí ya es acción penal en los que se quedaron con toda la documentación oficial. En la medida en que sigue el Tribunal Estatal, analizando las actas realizadas por el Instituto Estatal Electoral, encuentra con que a la hora de que los responsables, previamente señalados para hacerse responsables de la llevada de la casilla de la urna, ya sellada y con todo el rigor por dentro, llevarla a entregar a la autoridad, resultó que en infinidad de casos, el responsable que recibió el paquete electoral, cuando lo entregó, ya no era el mismo. Sino que ya a alguien le había quitado el paquete. Esa fue otra de las irregularidades. Otra fue que cuando se celebra el día de la elección, el cómputo final, el acta del Instituto señala que a la una de la tarde ya se encuentra en su poder el 100% de los paquetes electorales. ¿A la una de la tarde? A la una. Es que como no hay elección presidencial, no hay elección de gobernador, termina muy rápido. Digo, si hay elección para gobernador. No. No, ahora no. No. Ah, ok. Nada más hubo para presidentes municipales y diputados locales y diputados federales. Ah, ok. En el caso de aquí. En este caso, sí, de aquí. Por eso entonces se termina. Pero es que a la una de la tarde no han cerrado las casillas. Aunque haya poca gente de afluencia, tienen que cerrar hasta las seis de la tarde. En el documento del Instituto Estatal señala en el acta que a la una de la tarde se tenía el control de la mayoría de las casillas. De la totalidad de las casillas es la palabra que utiliza. Pero a la una de la tarde del día siguiente. Es posible que haya sido a la una de la mañana del día siguiente. O a la una de la mañana. Sí, porque... Es que por ley tiene que estar abierta la casilla. A menos que haya acudido el 100% de los votantes. Que no se dio el caso en ninguna de las casillas. Entonces, dice que se encuentra en poder. Y de la una de la mañana en adelante a las tres o cuatro de la mañana hay otra acta donde dice que se recibieron cinco casillas. Y otra acta que diez horas después se recibieron diez casillas. Y en los siguientes cinco días se estuvieron recibiendo casillas. Quiere decir entonces que quinientas casillas estuvieron viajando o ausentes de las autoridades que es los que las deberían de tener. ¿Quién las tenía? Pues necesariamente ¿Quién metió las manos? El gobierno del estado. ¿Quién metió las manos? El PRD. Entonces, eso es lo que trajo como consecuencia que en el caso particular del centro el tribunal estatal en base a las actas no a los dimes y diretes no a la película que pasó por todas las partes en la que se ve al subsecretario de SEDAFOP invitando a líderes a votar a favor del PRD y ofreciendo hasta tractores proyectos proyectos de desarrollo porque eran líderes del campo, ¿no? Entonces, eso no lo tomaron en cuenta el PRI el verde el PAN todos exigieron y exhibieron eso no se tomó en cuenta como una serie de cosas que plantearon los partidos políticos ellos se fueron en base a las actas del Instituto Estatal Electoral Entonces, esa es la gran diferencia de la anulación de la elección del centro con la anulación de la elección de gobernador de Tabasco cuando participó Manuel Andrade Claro pero ahorita el trife que anula la elección de Colima en el caso de esta anulación actual de hoy es con qué argumentos porque el gobierno del estado de Colima metió las manos Exacto Sí el trife que fue el mismo caso de Tabasco no fue el tribunal estatal electoral el que anuló la elección de Manuel Andrade fue el trife el que anuló la elección de gobernador de Tabasco como ahora anula también en la de Colima y señala que una serie de intervenciones del gobierno una un audio también con un alto funcionario del gobierno de Colima invitando inclusive hasta señalando que el propio gobernador se la estaba jugando por su candidato y metiéndose en fin eso 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 es el planteamiento que hace el trife y por lo tanto pues convoca aquí una nueva elección y eso es lo que impugna el PAN la intromisión del gobierno de Colima en la elección de gobernador de Colima y fue el caso que sucedió aquí en el caso particular del centro claro esa es la similitud que yo quería llegar bueno para ver realmente con qué objetividad está actuando el trife porque seguramente el caso de centro va a llegar hasta el trife también independientemente de lo que falle en el tribunal de Jalapa Uldarico ¿querías comentar algo? Sí, de hecho quería comentar que increíblemente el caso de Colima porque lo que más se ejemplifica en el caso de la anulación de esta elección de la gobernatura es precisamente porque a pesar de que había pasado por el tribunal estatal electoral posteriormente por el tribunal regional resulta que hace unas semanas reconoce el secretario de desarrollo social que un audio era su voz en la que estaba prácticamente llamando a unas gentes para que favorecieran al candidato de la coalición PRI verde ecologista a pesar de que ya había pasado por estas dos instancias exactamente cuando ya estaba en mano del tribunal superior o sea del trife de la sala superior el propio secretario de desarrollo social pues reconoce al final que era su voz había todavía muchas dudas al respecto y tan solo por eso hay un reconocimiento del tribunal de la sala superior para que se anulen estas elecciones cosa que si nos vamos y nos trasladamos a Tabasco aquí no fue un audio una supuesta voz sino fue un video donde se ve muy clarito al personaje en la intromisión de favorecer en este caso al PRD un funcionario el subsecretario pero aquí en el caso de Tabasco ese es solamente uno de mil uno de los mil aquí se explicó más si nos vamos y nos en el caso del tribunal de la sala superior lo riguroso que están haciendo con los procesos electorales si todas las elecciones que se dieron en Tabasco los candidatos que perdieron las elecciones si hubiesen dado a la tarea de haber fundamentado o de haber llevado a las salas siguientes sus impugnaciones le hubiesen fundamentado seguramente habríamos tenido la anulación no tan solo del centro sin la anulación prácticamente de la mayoría de los municipios de Tabasco y aquí quería comentar cosas sorprendentes de Colima en Colima recordemos hace poco fue baleado Fernando Moreno Peña un exgobernador también fue baleado otro exgobernador el cual si realmente lo mataron pero quiero llevar también al comentario que en el 2003 se anuló la elección en Colima en Colima de gobernador cuando Gustavo Gustavo Baez Montes fue el candidato pierde la elección pelea Gustavo Montes pelea nuevamente ser el abanderado vuelve a ser el abanderado para la gobernatura y vuelve a ganar la elección después que prácticamente llega a ser gobernador en Colima en un viaje de trabajo se cae su avioneta y en este caso se muere el gobernador por lo tanto como no se había cumplido todavía el tiempo estipulado para ello en Colima se vuelven a realizar otras elecciones extraordinarias es decir en Colima hay dos elecciones extraordinarias juntas y a la vez tenemos el caso que es la segunda ocasión históricamente que en la misma entidad se anulan una elección de la gobernatura en la primera cuando se anuló el candidato del PRI había ganado prácticamente por una diferencia de 14.815 votos ahorita la diferencia fue de 503 votos la alianza la alianza PRI-verde en este caso es quien prácticamente pierde ahorita la anulación es decir se van y resulta que ahorita en Colima como iba a tomar protesta en una semana más el 1 de noviembre y ya estaban todos los preparativos entonces por lo tanto el la este el congreso local tendrá que nominar a más tardar en esta semana quien tomará protesta el 1 de noviembre como gobernador interino para convocar a las elecciones extraordinarias ahí habría que ver la constitución del estado de Colima que es lo que marca porque recordemos que cada estado pueden aplicar diferentes reglas para el nombramiento del director del gobernador interino pero para este caso ya está muy claro ya hay inclusive instrucciones para que pueda entrar ya el interino entonces yo creo que aquí creo que Colima está en este momento bueno pues como también como uno de los elementos importantes en los que los mexicanos y los tabasqueños debemos de cuidar que los procesos democráticos bueno pues deben pasar por causas de legalidad y de higiene de las propias elecciones yo creo que con esto las elecciones extraordinarias que se den en el centro o las elecciones próximas pues tendrán que ser muy cuidadosos en el manejo de los recursos y donde los funcionarios públicos bueno pues deberán tener cuidado en intrometerse en los procesos electorales si muy bien y bueno ahí es precisamente en los comentarios que hizo el licenciado Feliciano Carzada y con lo que tú estás comentando también donde encontramos precisamente esa similitud no solamente en el caso de cuando se le canceló Andrade esa elección sino ahora en el caso de Centro de la elección del municipio de Centro realmente es una noticia que todo mundo en Tabasco está esperando que va a resolver la sala de Jalapa y después de lo que resuelva la sala de Jalapa que va a resolver el trife pero esto nos podría dar una luz podríamos decirlo así de cuál es el sentir o con qué visión está actuando el trife en el caso de las controversias que se dan precisamente recordemos que ya tenemos por ejemplo se anuló la elección de diputado federal en Aguascaliente se anularon otros tres municipios allá en el caso de Chiapas y dos en el caso de Michoacán en el caso de Tabasco aunque se anuló históricamente algo que también sorprende que a pesar de que ya en los tribunales estatales electorales y en los regionales habían filtrado y habían pasado dijéramos esta aduana y ya parecía que todo estaba bien él la sala superior ha estado realmente de manera muy rigurosa anulando estas elecciones por lo tanto yo creo que para el caso del centro ya no hay ninguna duda de que van a ser anuladas las elecciones y ya no hay duda de que Tabasco tendrá en el caso de la capital elecciones extraordinarias salvo el caso que queda pendiente por ejemplo Cárdenas que también está en la sala regional y que podría dar un vuelco también si los tribunales determinan que también Cárdenas en virtud de la situación que privó ahí donde hubo una clara intromisión del gobierno municipal pues yo creo que también pudiera darse la posibilidad que en este municipio se puedan llevar adelante elecciones extraordinarias si la policía fue brutal su presencia negativa en contra del candidato del PRI claro y además hay muchísimo material video fotografía grabaciones y bueno pues también es parte de lo que creo que hay que cuidar de ahora en adelante en torno a los procesos electorales de este país ojalá y con esto se sientan otro presidente para que ya tengamos elecciones limpias elecciones que bueno pues contribuyan con los procesos democráticos que anhelamos los mexicanos si muy bien pues muchas gracias licenciado darico licenciado feliciano calzada y pasando a otro tema se acordarán ustedes que en el programa en el último programa que tuvimos comentábamos precisamente el gasto exorbitante que hace el gobernador Arturo Núñez en sus gastos para seguridad y seguridad personal por supuesto y personal para sus hijitos que viven en la ciudad de México cantidades millonarias con un costo millonario mensual el día de ayer el nuevo diputado local Mario Yergo subió a tribuna y mencionó una serie de datos que realmente nos dejó asustados a muchos tabasqueños entre otras cosas habla de renta de 27 unidades blindadas para uso del señor gobernador y su familia pues debe tener una familia muy numerosa digo yo o cuántas familias tendrá o a qué familias se referirá pero hay incluso renta de aviones hay el gasto de la renta de un millón de pesos un millón doscientos mil pesos por la renta de un avión por una pernocta parece ser que esto se facturó en marzo pero yo quisiera poner al aire porque tenemos aquí en la línea hicimos contacto con el diputado Mario Yergo para que nos amplíe la información que él dio a conocer al pueblo de Tabasco desde la tribuna del Congreso del Estado diputado Mario Yergo muy buenas noches muy buenas noches a los panelistas que se acompañan esta noche y muy buenas noches y saludos como siempre con el alcalde el esfuerzo informativo que usted coordina ingeniero efectivamente como bien lo comenta usted en la sesión ordinaria del día de ayer podía conocer al pleno al pueblo de Tabasco los excesos en la renta de vehículos blindados y las cantidades millonarias y exorbitantes que se pagaron para la renta de aviones y efectivamente como bien lo comenta usted de la revisión del órgano superior de fiscalización a la cuenta pública 2014 me llamó mucho la atención que con corte al 30 de junio de 2014 en la partida presupuestal 52.505 de la Secretaría de Administración siendo el secretario de Administración hoy flamante secretario de Planeación y Finanzas y Operador Financiero de la Familia Gobernante con corte al 30 de junio de 2014 en la partida cuyo rubro se titula Arrendamiento de Vehículos Terrestres Lacustres Aéreos y Marítimos se llevaba erogada la cantidad de 20 millones 870 mil pesos estamos hablando del primer semestre del año pasado ¿verdad diputado? es correcto ingeniero es correcta su apreciación entonces bueno pues nos metimos ahí un un clavado y resulta en la información y resulta ingeniero Moisés que nos encontramos que el órgano superior de fiscalización observó la renta de 27 vehículos blindados se acuerda que siempre hablaban que eran 13 que eran 12 27 vehículos blindados y les observa el órgano superior de fiscalización y les dice bueno en su observación les dice a ver a qué funcionarios están asignados esos 27 vehículos blindados y resulta que les contesta el secretario de administración para solventar esa observación que era información reservada y que correspondía pues a las actividades del poder del titular del poder ejecutivo se hace lo propio también con la renta de un avión privado ingeniero Moisés de un avión privado por 30 horas es decir 15 horas efectivas de vuelo y 15 horas de pernocta si es decir me doy a la tarea de checar las empresas prestadoras de este servicio y encuentro por citar un ejemplo y una referencia de lo que estamos hablando que un avión un jet privado modelo Piper 2005 con capacidad para 5 pasajeros un jet de lujo con servicio de bar y demás este otros servicios incluidos el costo era de mil veinte dólares por hora de vuelo o sea que esto hubiera sido 15 mil dólares si fueron 15 horas de vuelo a ver si mil veinte dólares por hora de vuelo y mil veinte dólares por hora de pernocta entonces si hacemos la inferencia ingeniero de mil veinte dólares por 30 horas estamos hablando de 30 mil 600 dólares claro cuyo precio del dólar en esa en esa época de marzo de 2014 andaba por el orden de los 13 pesos es decir no llegaba ni a 400 mil pesos la renta de ese jet claro como el ejemplo de ese jet de lujo o sea que a lo mejor este avión era un jet mucho más grande de mayor capacidad entonces lo que yo dije en tribuna pues nos debe una explicación del gobernador de Tabasco y que nos diga que tipo de jet rentó para que pagara por 30 horas casi un millón 200 mil pesos y la otra claro como dice el licenciado Calzada son tres aviones de ese tamaño pero además la otra cual es el viaje en el que se pueden utilizar 15 horas efectivas de vuelo de donde a donde es de la ciudad de Villahermosa a Europa es de la ciudad de Villahermosa a donde porque de Villahermosa a Europa serían 11 12 horas más o menos y aquí estamos hablando de 30 horas es decir entre ir y venir estaríamos hablando de que cada viaje sería de 15 horas de que tamaño rentaron el avión o de que tamaño fue el robo que cometió alguien eso lo tendrán que aclarar este ingeniero pero otro punto importante cuando yo checo el nombre de la empresa no tengo los documentos a la vista pero si no mal recuerdo la empresa se llama este transportation and charger cargo service algo así la checo por internet y resulta ingeniero que es una empresa de transporte de carga aérea ah caramba ah caramba que transportará el gobernador de Tabasco y su familia bueno es que a lo mejor pesan a todos los hijos y los transportan como carga ¿no? eso podría ser una cosa y no se utilicen como pasajeros ese es un punto que tendrán que aclarar en otro punto de los 27 de los blindados hay dos empresas involucradas en el arrendamiento una que se llama Apple SADCB que yo la cheque en internet y efectivamente es una empresa radicada fiscalmente en el distrito federal y que se dedica a brindar ese servicio pero la otra empresa es Rick Soluciones SADCB y resulta ingeniero que es una empresa tabasqueña ah que bien bueno por lo menos se está empleando empresas tabasqueñas y a quien pertenece esa empresa ocurre que el giro es decir el objeto social de esa empresa es una empresa de proveeduría a Pemex para la renta de baños móviles se dedica a la construcción pavimentación pero no su giro no es el de renta de vehículos blindados o sea ese es otro punto que también tienen que aclarar porque pues no está no está claro para los tabasqueños ese ese tipo de 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 contratos con esta empresa y que y cuyo historial porque también tengo los datos ahí desde la consulta internet cuyo historial pues son empresas que se dedican a proveer suministros de papelería eh renta de 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 baños móviles una que otra obra civil pero más que nada es una empresa es de proveeduría a Pemex pues ese es un tema que también tiene que aclarar este gobierno claro por supuesto y bueno entonces como se puede deducir por decir algo bueno a lo mejor el gobierno del estado simplemente está consiguiendo facturas falsas para poder demostrar y solventar esos gastos que se hicieron o hablando claramente y pelado para robarse la lana de los tabasqueños se acuerda y bueno yo cuestionaba ¿dónde quedó el manual de normas presupuestarias? ¿dónde quedó el discurso del gobernador que no iba a haber ninguna revisión de cuenta pública bajo criterios partidistas o digo bueno ese es a ver perdón la interrupción diputado Mario Yerco pero ese discurso del señor gobernador seguramente va a dar al bote de un baño ese mismo día el bote del excusado fue a dar ese discurso por supuesto lo tendrán que aclarar y luego después de hacer esa denuncia como siempre lo he hecho ingeniero con las documentales públicas en mano porque jamás voy a voy a a a dar a conocer a la opinión pública un tema donde no me haya yo involucrado donde no tenga como decimos los tabasqueños los pelos de la mula en la mano y decirles a ver aquí está y ¿sabe qué? hicieron mutis nadie defendió porque no se puede defender lo indefendible cuando se se paró a tribuna el presidente de la comisión inspectora de hacienda del ejecutivo el diputado José Sabino Dagdud Herrera Dagdud que es este es el presidente de la comisión uno ¿no? el presidente de la comisión me llega a insultar y a descalificar y todavía se atreve a decirme pruebas pruebas si hubieran más pruebas estuviera el corrupto de Arturo Núñez ya en la cárcel le hubieras dicho después de dar pelo y seña de lo que dije pues le dije la diputada Ester Alicia Dandú iba a hacer uso de la tribuna y bueno pues ahí le presentó la diputada Dandú y le dice oiga tú eres el presidente de la comisión y no estás enterado le dice mira aquí está el reporte del órgano superior de fiscalización aquí está la información aquí está la partida aquí está todo mira es es sin palabras es que ¿qué más prueba que eso? ¿no? ¿qué más prueba que eso? pero bueno es que realmente este congreso realmente está de risa está de caricatura son muy pequeños ingenieros es la verdad no hay no hay altura de miras no hay capacidad para el debate no tienen claridad de 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 lo que representa y de la función y del papel de un diputado y mucho menos saben de la división de poderes háganme usted el favor un diputado que pertenece a una legislatura que es un representante del poder legislativo autónomo ponerse a defender y ser el personero de las trapacerías del ejecutivo solo en Tabasco ingeniero yo creo que sí solo en Tabasco así como solo en Tabasco sucede pues todo lo que padecemos los tabasqueños a diario de inseguridad de opacidad de las cuentas del gobernador del estado y de su señor esposa del verdaderamente impresionante verdaderamente impresionante pues licenciado pues muchísimas gracias por estos datos diputado Mario Yergo yo le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada porque obviamente usted tiene los datos muy muy a la mano digamos de lo que usted leyó ayer en tribuna y que obviamente muchos medios callaron algunos medios callaron pero pues nosotros en nuestro afán de informar con la verdad con veracidad y sobre todo en voz de los actores que llevaron a cabo esas acciones pues damos a conocer esto que los tabasqueños estamos viviendo estamos palpando a diario de este mal gobierno de este gobierno corrupto insisto de Arturo Núñez así es ingeniero muchísimas gracias saludo con afecto al licenciado Feliciano Calzada Padrón y abrazo con cariño a mi amigo Uldarico Canto muchas gracias aquí han escuchado tu saludo y algún comentario adicional pues muchas gracias Mario por aceptar nuestra llamada hasta pronto amigo hasta luego hasta luego bueno pues son las palabras del diputado Mario Yergo como usted escuchó pues realmente es impresionante lo que se gasta pero a ver simplemente el gasto de esas 15 horas de vuelo efectivas de un avión ¿a dónde fue el viaje? ¿a dónde fue el viaje para que tomara 15 horas de vuelo? lo cual quiere decir que son 8 horas de ida y 8 horas de regreso y aparte una pernocta o sea que se fueron hoy pasaron la noche a lo mejor en París o en Barcelona Dubái Dubái Buenos Aires o no sé dónde y pues regresaron o cuántas veces dio vueltas a Cuba ese avión o cuántas veces fueron digo no sé a dónde son 15 horas de vuelo efectivas cuántos viajes dio en un día ese avión para qué con qué motivo y con la desfachatez más grande del mundo pues el secretario de administración sí entendió usted bien el sobrino de la esposa del gobernador de Tabasco el sobrino primo o familiar de la esposa del gobernador de Tabasco quien es el secretario de administración pues dice que es información reservada y resulta que el gobierno del estado de Tabasco maneja información pues muy delicada tan delicada que no pueden dar a conocer en qué se malgastan los dineros de los tabasqueños licenciado Feliciano Casado es de veras sorprendente y de caricatura la intervención del diputado de Guimanguillo cuando le exige pruebas pruebas de lo que está diciendo pero pero entonces al que le debe reclamar las pruebas es al OSF es al OSF claro al OSF que fue el que las aportó lo que pasa es que él simplemente por ese comentario ni siquiera leyó el reporte que mandó pero es el presidente de la comisión pues sí pero no lo leyó por lo que vemos ¿no? sí o sube a la tribuna a atacar sin argumentos y sin hacer una defensa que no es defensa porque sencillamente al no aclarar o al no a demostrar que los datos que el OSF señala son falsos pues entonces ¿cuál defensa está haciendo del ejecutivo? lo único es que se está exhibiendo él y de paso pues está confirmando que lo que el OSF han planteado es correcto claro pero además en último caso yo creo que el presidente de la comisión debe ser ecuánime y debe o sea no debe de tomar partido en ese momento es decir vamos a recibir los papeles las pruebas que nos manda el OSF que opinan los diputados de los diferentes partidos y vamos a ver qué pasa pero no defender a ultranza y sobre todo defender lo indefendible y pedir pruebas cuando el mismo OSF les está aportando pero además es el secretario de finanzas y administración o administración y finanzas el que está mandando la documentación de los gastos realizados claro entonces ahí qué más pruebas que eso mismo o sea hay una confusión terrible seguramente bueno una confusión momentánea confusión mental claro yo creo que muy terrible para el caso de Tabasco y sobre todo para el actual gobierno del estado que haya perdido prácticamente el debate desde el momento en que no permitían que llegara Mario Yergo al congreso y al final les ganó la batalla perdió la fracción perradista perdió el gobierno de Arturo este debate hoy estamos viendo también que sigue perdiendo los debates legislativos y sobre todo cada vez de los tabasqueños estamos pidiendo una explicación de el manejo de los presupuestos públicos y estamos exigiendo además que los cargos dejen de ser patrimonio familiar porque lamentablemente las expectativas que generó de que en Tabasco las cosas iban a cambiar no tan solo que iban a mejorar sino que iban a cambiar de fondo hemos visto que ciertamente ha cambiado sino para ser lamentablemente mucho más vergonzoso la actuación de un gobierno de Tabasco yo reitero mucho que es lamentable que Tabasco teniendo tanto recurso público y tan generosos presupuestos no hayamos podido salir adelante como otros estados muy cercanos de la entidad que con presupuestos mucho más raquíticos hoy están prácticamente en mejores condiciones que Tabasco al parecer la condición de la corrupción de los funcionarios públicos en Tabasco es el mayor cáncer que seguimos transitando en entidad no hemos podido lamentablemente sea de la izquierda derecha del centro de la ideología que sea poder eliminar esta vergonzosa situación que padecemos tres y cada seis años los tabasqueños que funcionarios públicos solamente lleguen para el atrocinio del erario público muy lamentable que hoy y los siguientes días no tengamos una explicación seguramente del gobernante de quienes gobiernan pero si seguramente los ojos de la nación nos siguen enjuiciando porque piensan que todos los tabasqueños pudiéramos ser de la misma condición lamentable que los gobiernos de Tabasco sigan siendo prácticamente los únicos que dañan la imagen de Tabasco con sus actos vergonzosos de haber y de utilizar el erario público de manera tan miserable de manera tan deshonesta porque creo que los tabasqueños nos merecemos respeto los tabasqueños merecemos estar en mejores condiciones donde tengamos seguridad mejor educación tengamos por lo menos las oportunidades de desarrollo social y hoy ya el debate no es tan solo de ello sino que sigue siendo la gran corrupción del erario público de quienes gobiernan la entidad muchas gracias licenciado Uldarico y bueno por último licenciado Feliciano Calzada quiere hacer una mención de lo que ha sucedido con los linchamientos en Puebla adelante licenciado si nos acabamos de enterar con tristeza y con vergüenza con pena que hace tres días un par de muchachos trabajadores de una encuesta una empresa encuestadora una empresa encuestadora van pasando casa por casa en un municipio de Puebla y de pronto alguien señala que trataron de secuestrar a una niña que son secuestradores se junta el pueblo y los matan los queman los linchan los asesina después se sabe que sencillamente son dos muchachos que están cumpliendo con su trabajo y con su obligación el gobernador de Puebla ya anunció que hay cinco detenidos y que hay treinta y dos órdenes de aprehensión y esa desgracia sucedida en Puebla nos lleva necesariamente a lo que sucedió hace treinta o cuarenta años en Puebla también en un pueblo que se hizo famoso para desgracia de los poblanos de Canoa que así se llama el pueblo resulta que en aquella época la universidad de Puebla pues tenía una gran tendencia izquierdista y todavía se le erizaba el pelo a muchos que hablaban de comunismo o de socialismo entonces llegan un par de trabajadores de la universidad no estudiantes la izquierda la izquierda de la universidad era en función de los estudiantados no de los trabajadores de la universidad y dos trabajadores de la universidad de Puebla en un fin de semana eran escaladores eran alpinistas deciden ir a una parte del cerro pegado a Puebla Canoa para ascender el volcán llegan se instalan para muy temprano empezar el escalamiento y alguien los ve y piensa que son comunistas y se lo dicen al cura y el cura sencillamente los denuncia el cura toca las campanas convoca al pueblo y hay que detener a los comunistas que le van a hacer tanto daño a la iglesia y a la religión y al pueblo y los linchan y los matan y los asesinan ¿no? entonces ahora se repite lo mismo que pasó cuando era secretario de seguridad pública del gobierno del distrito federal que luego fue jefe del departamento que ahorita está comprometido con los 12 mil millones Marcelo Ebrard Marcelo Ebrard era el secretario de seguridad pública llega un par tres agentes de la policía del distrito federal a una comunidad o a un poblado del distrito federal porque van haciendo una investigación policiaca entonces y la misma historia son enemigos trataron de secuestrar a una niña el pueblo se junta y durante 15 horas el pueblo de México ve como aquellos tres policías que se identificaron con sus placas están siendo amarrados y golpeados durante 15 horas pero además que el pueblo de México lo vea es grave pero que lo vea su familia es gravísimo y su familia y el pueblo de México como vio como Marcelo Ebrard que a cuatro cuadras habían 600 policías para ir a recuperar a esos tres muchachos jamás jamás y a la orden los policías de sus propios compañeros policías así es así pero el secretario de seguridad pública no dio nunca la orden al contrario los paró y entonces la televisión vio como golpearon hasta matarlos y luego como les prendieron fuego entonces que es lo que está pasando que esto fue hace 10 años en el distrito federal que lo canoa fue hace 30 años muy bien pero lo último de Puebla fue hace cuatro días entonces no es posible en Tabasco está pasando mucho los linchamientos los linchamientos se están poniendo de moda digamos no pero además según la estadística ahorita Puebla y Tabasco ya están compitiendo a nivel nacional en materia de linchamientos aquí en Tabasco se están dando mucho los linchamientos con el pretexto de la población de que la policía no hace nada con defenderlos o de apresar a los ladrones o a los que están cometiendo ilícitos y entonces hay grupos ya organizados en Tabasco en muchos municipios en algunas colonias de centro donde están queriéndose hacer justicia por su propia mano nosotros hemos dicho muchas veces en este programa que nosotros no vemos con buenos ojos que la gente se haga justicia por su propia mano lo que debe de haber es un sistema de administración de justicia y de aplicación y de aplicación mucho más efectivo que la policía esté mejor preparada y que la policía esté capacitada para detener a los delincuentes pero no podemos permitir tampoco que un ciudadano común y corriente pues decida quemar y linchar a alguien porque se robó a lo mejor una bicicleta o a lo mejor una bolsa de pan o lo que haya sido o lo confundieron o simplemente lo confundieron entonces no estamos defendiendo al delincuente simplemente estamos de acuerdo en que se aplique la ley ya son signos de la ingobernabilidad son signos de la ingobernabilidad cuando ya el pueblo no observa que se le está cumpliendo en términos de justicia pues toma la justicia por sus propias manos así nació en el caso de Michoacán así nacieron las famosas las autodefensas y que bueno que desde luego que posteriormente se convirtieron también en organizaciones criminales tenemos también la famosa obra de Fuente Ovejuna de López de Vega aquella obra que narra también donde el pueblo se levanta y bueno pues cuando ve que hay un yugo de parte ya del gobernante donde no hay justicia y donde ya los signos de la ingobernabilidad han traspasado pues el pueblo se levanta y toma también justicia por sus propias manos no es el camino desde luego adecuado sino que ya es la exigencia para que quienes gobiernan el municipio el estado y el país para el caso de México bueno pues también yo creo que hay que hacer algo porque no es el camino de convivencia al que anhelamos es algo hay que hacer algo y urgentemente pues venga amigos el tiempo se nos ha acabado licenciado Aldarico muchísimas gracias licenciado Feliciano Casada muchísimas gracias muy agradecido con ustedes y muy agradecido sobre todo con nuestra audiencia muchas gracias por seguir escuchándonos viéndonos a través de internet y escuchándonos por radio y también por internet estamos para servirle muchas gracias por sus comentarios les repito que este programa que se transmite en vivo los lunes y jueves a las 9 de la noche y puede verlo en vivo a través de internet en www.canaltvx.com al día siguiente los martes y los viernes a las 12 del día puede escuchar la repetición de este programa a través de xhbx en el 89.7 de FM muchísimas gracias amigos y simplemente recordarles que nosotros sí con la frente en alto de frente a Tabasco muchas gracias y y y y y y y y Gracias por ver el video.